La partida en la Copa Azul, temporada del 2016, viene rápidamente el Katire Iwaku por la parte interior a darle luz y al tercero, se queda Mr. Dancer ocupando el cuarto y último lugar. Están girando la primera curva, se dirigen hacia la recta, los cuatro competidores están muy cerca, agrupados allí por fuera, Kat Brown trata de liberar la prueba, por dentro Iwaku, contenido por Giancarlo Rodríguez, anda en el segundo lugar, entre ellos corre el Katire en el tercero y se quedó Mr. Dancer en el cuarto y último lugar. A la recta de enfrente, luego de pasar 25 segundos y tres quintos, apura Giancarlo Rodríguez a Iwaku y desplaza por la parte interna y saca un cuerpo sobre el Katire que corre segundo, Kat Brown, se mantiene la expectativa por fuera en el tercero, mientras tanto Mr. Dancer sigue en el último lugar. Los ochocientos en cincuenta tres, domina Iwaku, el de José Francisco D'Angelo, mientras tanto el Katire con Carlos Lara, avanza desde el segundo, el de César Cachazo, mientras tanto el de Freddy Petit, Kat Brown, por fuera con el líder de Betancourt, sigue tercero y se quedó el de Miguel Hernández, Mr. Dancer con Agnay Gutiérrez último. Iwaku dominando la carrera y comienza a tomar buena ventaja en la punta, Giancarlo Rodríguez le enseña el fuete por la parte derecha para evitar que el caballo se abra, mientras tanto el Katire por dentro trata de colarse cuando entran en la recta final por el centro de cancha en la Copa, Sweet Candy domina Iwaku, el Katire por la parte interior acorta la distancia y se le viene encima el Katire por dentro y Iwaku vienen a protagonizar un final emocionante en la Copa, Jesús Candy domina Iwaku la carrera, el Katire no lo va a pasar, domina Iwaku la prueba y va a ganar el de José Francisco D'Angelo, ganó Iwaku el número uno, segundo el Katire, tercero, este es Dancer, cuarto y último Kat Brown.